Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa. De inmediato pasamos a un resumen de notas internacionales para esta hora. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció iniciativas para mejorar la vida de los jóvenes indígenas. La medida está vinculada a la Conferencia de las Naciones Tribales en la que el presidente norteamericano participó hoy. Según las estadísticas, más de un tercio de los jóvenes indígenas viven por debajo del nivel de la pobreza y con una tasa de suicidio más alta que la nacional. El nuevo plan supone lograr una mejor preparación en estudios superiores y carreras universitarias. Mientras, en la República Dominicana siguen las reacciones a la decisión del Vaticano de retirarle el arresto domiciliario al exnucio en el país Josef Wesolowski, acusado de pederastia y posesión de pornografía infantil. El procurador general de la República Dominicana, quien se encuentra en Polonia, luego de sostener varias reuniones con las autoridades de ese país y del Vaticano, dijo que confía en que la investigación del caso, que aún sigue en su curso, pueda arrojar la verdad, ya que la República Dominicana espera que el religioso polaco sea juzgado. Amigos de otra parte, un jurado investigador en Nueva York decidió no acusar al policía de raza blanca Daniel Pantaleo, quien causó la muerte de Eric Garner, un hombre negro que no estaba armado, al ejecutar una llave de estrangulamiento. Según dos funcionarios de seguridad, durante el encuentro fatal del 17 de julio, Garner levantó ambas manos y le dijo a los oficiales que no lo tocaran. Segundos después, un video muestra que un oficial detrás de Garner coloca su brazo alrededor de su cuello y lo arrastra a la acera, donde le da vuelta y lo pone sobre su estómago. Entre tanto, la policía de Líbano confirmó hoy la detención de la hija del líder del grupo extremista Estado Islámico. Según trascendió, la madre de la niña, quien se presume es una exesposa del líder del grupo terrorista, también fue arrestada. La información fue corroborada mediante una prueba de ADN realizada a la menor. Amigos, la vacuna contra la gripe de este año no es tan eficaz en contra de la cepa actual del virus de la influenza porque éste ha mutado, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En un aviso a los médicos, el CDC señala que el 52% de las 85 muestras del virus de influenza tomadas y analizadas del 1 de octubre al 22 de noviembre eran distintas a las cepas del virus incluidas en la vacuna de este año, lo que indica que hubo una mutación o evolución de la cepa. Para esta y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. ¡Gracias!